Señor vicepresidente, amigos, colegas, mi tema es la economía del conocimiento y su futuro. Me disculpen por hablar en una lengua fantasiosa el puertoñal, pero creo que conseguiré transmitir el mensaje esencial. Mi tesis es que el futuro del desarrollo en el mundo y en nuestros países está vinculado a una construcción del conocimiento, la nueva vanguardia productiva en el mundo. Para ejecutar esta tarea, tenemos de nuestra libertad del mayor impedimento en nuestros países, que es el colonialismo mental. Estamos acostumbrados a aguardar una orientación de países de referencia, en Europa y en Estados Unidos, y seguir el camino que otros indiquen. Ahora no es posible. Para avanzar, necesitamos estar en la línea de frente y romper con el colonialismo mental. Desdobro mi reflexión en cuatro pasos. El primer paso es refletir sobre el nuevo dilema del desarrollo en el mundo y su significado para nosotros. El segundo paso es caracterizar la economía del conocimiento en su apariencia contemporánea y en su potencial suprimido. El tercer paso es discutir el gran enigma del aislamiento de la economía del conocimiento en vanguardias insulares que excluyen la gran mayoría de los trabajadores y de las empresas. Y el cuarto paso es identificar los requisitos para superar ese aislamiento, profundizar y diseminar la economía del conocimiento en todo el aparato productivo. Por fin, en un quinto paso, quiero relacionar este argumento con el debate ideológico contemporáneo y con el futuro de nuestros países. Primero, el dilema del desarrollo. Hay un nuevo dilema poco comprendido en el mundo. La doctrina de la economía clásica del desarrollo en la segunda mitad del siglo XX era que había un atajo para el desarrollo. El atajo era la industrialización convencional, esto que llamamos el fordismo industrial. La producción en la economía clásica del conocimiento industrial. La producción en gran escala de bienes y servicios padronizados, maquinaria y procesos productivos rígidos, manual semi-qualificada y relaciones de trabajo muy hierárquicas especializadas. Había los fundamentos, las instituciones y la educación, que en última instancia limitarían el desarrollo. Pero, a corto plazo, la manera de acelerar el desarrollo recomendada por esa teoría era transferir trabajadores y recursos de los sectores menos productivos para los más productivos. En la práctica, significaba transferir de agricultura para la industria. Esta fórmula, la fórmula clásica del desarrollo del siglo pasado, está dejando de funcionar en todo el mundo. No funciona más. Es quebrada. Y asistimos hoy en el mundo la desindustrialización de muchos países, inclusive de mi país, Brasil. ¿Y por qué está dejando de funcionar? Por varias razones. Primero, porque esta industria convencional, el fordismo industrial, no es más vanguardia. Hay una otra vanguardia, el objeto de mi ponencia hoy, la economía del conocimiento. Y esta industria convencional es un residuo, un leftover del paradigma productivo avanzado anterior, que sobrevive con base de compresión de los retornos al trabajo. O si no es simplemente un residuo, un vestigio, es socio menor de la nueva vanguardia. La nueva vanguardia encuentra una manera de transformar una parte del proceso productivo vanguardista en commodities, y subcontrata esta parte para empresas y trabajadores en otros países. Es, por tanto, hoy la industria convencional, no más vanguardia, pero aparato subalterno. Subordinado en una red internacional organizada por la nueva vanguardia. En este mundo del residuo industrial o de la socia menor, hay una corrida para abajo, para los países que ofrecen salario más bajo e impuestos más bajos. Y cada vez más la nueva vanguardia del conocimiento produce mejor y más barato las mismas cosas que esta industria tradicional producía. Y, por fin, la propia distinción entre sectores, industrias, servicios, agriculturas, está dejando de tener sentido. Es relativizada porque la manufactura avanzada de la economía del conocimiento consiste en gran parte en servicios intelectuales cristalizados. Y, por fin, la fórmula tradicional no funciona más. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa sería una variante incluente de la economía del conocimiento, de la nueva vanguardia productiva. Pero, ¿dónde existe esta forma incluente? No existe. Ni mismo en las economías más ricas, más avanzadas, con la población más educada. De ahí es que resulta el dilema. La fórmula tradicional de la economía del desarrollo dejó de funcionar, pero la alternativa, que sería una forma incluente, radicalizada, diseminada de la economía del conocimiento, parece inaccesible. Si es inaccesible para Estados Unidos o Alemania, ¿cómo no sería inaccesible para nosotros? Onde falta mucho más, falta mucho más las condiciones básicas para profundizar y diseminar la economía del conocimiento. Este es el problema. Este es el debate que emerge cada vez más en el mundo para el centro de la discusión del desarrollo. Ahora avanzo para el segundo paso del raciocinio. Caracterizar la economía del conocimiento. Lo que es la economía del conocimiento. Superficialmente identificamos economía de conocimiento con industrias de alta tecnología. Como por ejemplo, vale de salicio en Estados Unidos. Pero es meramente una variante. La economía del conocimiento está presente hoy en todos los sectores de la economía. No solo en la manufactura avanzada, pero también en los servicios intelectualmente dentro, dentro en ideas y en la agricultura de precisión o científico. Pero en cada uno de estos sectores aparece como una franja, una isla que explica la gran mayoría. Superficialmente, su característica dominante es el acúmulo de capital, de tecnología y de conocimiento. En un nivel abajo, de mayor profundidad, examinando la organización del trabajo, de la producción, la división técnica del trabajo. Hay dos características de la economía del conocimiento. La primera característica es reconciliar la diversificación de los productos y servicios con gran escala. La diversificación era una característica de la producción artesanal, pre-fordista. Y la industria convencional asociada con una producción padronizada. Ahora tenemos los instrumentos tecnológicos y las prácticas que consiguen reconciliar gran escala con una diversificación limitada. Y la segunda característica en ese segundo nivel es reconciliar la gran autonomía de iniciativa de los equipos con la manutención de coherencia en el proceso productivo. Es como el contraste en la organización militar o en la práctica de la guerra entre un batallón tradicional de infantería y una fuerza de guerrilla. que consigue se dispersar en el campo, en el teatro de conflicto, pero mantener su coherencia y su plano de acción en avance. Ahora vamos a un tercer nivel de mayor profundidad para comprender la característica de la economía del conocimiento. Este tercer nivel no está revelado en la realidad contemporánea. Está suprimido. Está suprimido porque la profundidad de una práctica productiva está íntimamente asociada a su diseminación. Cuanto más se propaga, más se profundiza. En cada época histórica hay un paradigma productivo más avanzado. Adam Smith y Karl Marx comprenderon que la mejor manera de entender los fundamentos de la economía es estudiar la práctica productiva más avanzada de la época. Para Marx fue la manufactura avanzada, hoy es la economía del conocimiento. Como la economía del conocimiento no se diseminó, como se aisló en esas vanguardias excluentes, no revela su potencial. ¿Y cuál es ese potencial? Se define por tres conjuntos de atributos. El primer atributo es la promesa de superar la regularidad más constante en la vida económica, que es el retorno marginal decrescente a los insumos. Si hay una regularidad en la vida económica que merezca ser tratada como ley universal, sería esta. Cuando se aumenta un insumo en el proceso de producción manteniendo los otros insumos constantes, el retorno inicialmente aumenta y después cae. Esta es la regularidad más constante. Esta es la regularidad más constante. No sé explicada. ¿Cuál es su base? Su base es el carácter episodico y externo de las innovaciones. Las innovaciones vienen de fuera de la producción, de la ciencia, de la evolución tecnológica y son puntuales, son discontinuas. Cada innovación es como si fuera un nuevo insumo y ese insumo inicialmente produce un retorno creciente y después cae. Y ahora, en la economía del conocimiento, hay promesa de una ruptura con esa regularidad de la vida económica. Una forma de innovación que sea interna al proceso productivo y que sea perpetua, no episodica. Y en la medida en que la innovación es interna y perpetua y no extrínseca y episodica, hay la promesa de superar el declínio de los retornos marginales decrescentes. La segunda característica de la economía del conocimiento en este potencial más profundo, aunque no realizado, tiene a ver con el vínculo entre producción e imaginación. ¿Cuál es en cada época histórica? La área más avanzada de la producción es la área más próxima a la imaginación. El espíritu humano tiene dos lados. Un lado es como una máquina. Es modular y formulaica. Y un otro lado es una antimáquina. No es modular, no es formulaico. Combina todo con todo, es el poder que llamamos recursivo. Y tiene la capacidad de desafiar y superar sus propios métodos y presupuestos. Descubriendo cosas que no hacen sentido en el sistema actual del pensamiento. Y retrospectivamente, formulando las premisas y los métodos que regularizan aquella descoberta. Esto es la imaginación. No hay nada en la constitución física del cerebro que predetermina la fuerza relativa de esas dos partes de la mente humana. La fuerza relativa es determinada por la organización de la cultura y de la política. Y por tanto, la política es interna a la evolución de la mente. Digo esto como preliminar a explicar esta segunda característica más profunda de la economía del conocimiento. Ella aproxima la producción y la imaginación. El proceso de producir y el proceso de descubrir. Las mejores empresas y las mejores escuelas. Y transforma un equipo de trabajo en algo semejante a un equipo de descoberto. Fanno de nosotros. Y��de. Y la labor. Y la labor. Y la innovación. Y la CGT. Y la agencia. Y la república. Y la tarea. Y la empresa. Y la obra. Y la humanidad. Y la técnica. Y la empresa. Y la comunidad. Y la cabeza. Y la diamond. Y la cultura. Y la empresa. fuera una de sus máquinas. Espeja los movimientos de la máquina con movimientos repetidos. Mas esta no es la vocación de la máquina. Todo lo que aprendemos a repetir expresamos en una fórmula o en un algoritmo. Y todo lo que expresamos en una fórmula o en un algoritmo encarnamos en el instrumento físico la máquina. La máquina existe para hacer todo lo que aprendemos a repetir. Para que nosotros, los seres humanos, dediquemos nuestro recurso supremo, el tiempo, que no descubrimos aún como repetir. Ningún ser humano debe ser condenado a hacer trabajo que una máquina puede hacer. No es propio, porque el atributo esencial del ser humano es la trascendencia. Y la combinación de la máquina y de la antimáquina que es el ser humano es mucho más poderoso que la máquina sola o el ser humano solo. Esta es la segunda característica profunda de la economía del conocimiento. No revelada en su forma superficial y aislada contemporánea. Y la tercera característica profunda es revolucionar la cultura moral de la producción. La producción tradicional es hierárquica, especializada. Es como yo decía, la infantería tradicional. Y es baseada en un nivel bajo, pero generalizado de confianza recíproca. En esta manera de pensar, ¿qué es el mercado? El mercado es una forma simplificada de cooperación entre extraños, que es imposible cuando no hay confianza recíproca y que es desnecesaria cuando hay confianza alta. Es para un nivel bajo de confianza generalizada. Y así es la forma tradicional de producción. Ahora no. Estas prácticas de la economía del conocimiento exigen una elevación del nivel de descricionalidad permitida a los trabajadores y del nivel de confianza recíproca. Por tanto, es una revolución en la cultura moral del proceso productivo. Todo esto no aparece en cuanto la economía del conocimiento continúa confinada a esas vanguardias excluentes. Ahí está la economía del conocimiento en su realidad aparente, en su potencial, aunque no realizado. Ahora el tercer paso del raciocinio. El enigma del confinamiento. El confinamiento de esta nueva vanguardia productiva de esta nueva vanguardia era íntimamente identificada con un sector, la industria, pero influyó en la transformación de todos los sectores, incluso la agricultura, que se transformó en el modelo de la manufactura avanzada. Ahora, nos tenemos una vanguardia que, en principio, debería ser capaz de una diseminación mucho más universal, porque no está intrínsecamente identificada con un único sector, la industria, pero ocurre el opuesto. ocurre que está confinado a esas ilas. Vean las consecuencias y las causas de ese aislamiento. Primero, las consecuencias. La primera consecuencia es la estagnación económica. Ahora, en los países ricos y Atlántico Norte, hay un esfuerzo para naturalizar la estagnación económica. So, slogans como estagnación secular, como si fueran, como si las tecnologías contemporáneas, como inteligencia artificial, no tuvieran potencial más revolucionario de que las tecnologías de cien años atrás. una causa profunda de estagnación económica es muy sencilla. Que la tecnología y la práctica productiva más avanzada, más revolucionaria, está negada a la mayoría de los trabajadores y de las empresas. ¿Cómo no va a haber estagnación económica si lo que es más productivo está confinado? Esta es la base profunda de la estagnación económica. Y la segunda grande consecuencia es profundizar la desigualdad. Una segmentación hierárquica de la economía entre partes avanzadas y partes atrasadas del sistema productivo genera desigualdades extremas. Los dos remedios tradicionales para compensar las desigualdades, que son la redistribución retrospectiva y compensatoria por gasto social redistribuidor y por tributación progresiva, de un lado, y la defensa de la pequeña empresa tradicional contra la gran empresa, son enteramente insuficientes para superar estas desigualdades máximas que tienen raíces en la segmentación hierárquica del sistema productivo. La única solución adecuada, suficiente, sería empezar a superar estas divisiones estructurales, reinventando la economía de mercado de forma que propiciase profundizar y diseminar el nuevo vanguardismo productivo y transformarlo en un vanguardismo incluente. Y las causas de ese aislamiento de las nuevas vanguardias. podemos empezar por comprender ese aislamiento comparando el destino de la economía del conocimiento con el destino de la vanguardia productiva anterior, la manufactura avanzada, la industria convencional. la manufactura avanzada era estereotípica, era como un kit, un equipaje, un conjunto de máquinas y de habilidades fácil de transportar de un lugar para otro. y con exigencias mínimas, minimalistas sobre los presupuestos culturales o sociales. Por ejemplo, la economía clásica de desarrollo decía que era necesario educar a los trabajadores. Mentira. En el fordismo industrial, el trabajador solo necesitaba de tres cosas. Disposición para obedecer, capacidad mínima de interpretar instrucciones numéricas y verbales, y destreza física. Sobretudo, coordinación entre los ojos y las manos. Solo eso. Ahora no. Esa nueva vanguardia productiva exige de facto una capacitación que no está diseminada en el pueblo. Este es el inicio de la explicación del aislamiento. Y ese aislamiento viene junto con los otros fenómenos característicos de la economía contemporánea, como la precarización del empleo. Hay un nuevo putting out system, un sistema de relaciones contratuales descentralizadas, como aquel que Marx descreve en los capítulos iniciales de Das Capital. Ahora, en el nivel global, las élites empresariales y técnicas que controlan la nueva vanguardia se retraen para el interior de su sistema y descubren formas de transformar partes del proceso productivo en commodities. Entonces, hay seis mil personas en California inventando cosas sin fábricas, y hay diez millones de esclavos en China transformando estas invenciones en quasi commodities. Esto es lo que ocurre en el mundo. ¿Y de dónde viene la rebeldía contra eso? No verá del Atlántico Norte en ese momento histórico. Tendría que venir de nosotros. Y nosotros estamos inmovilizados, aunque por el colonialismo mental. Ahora, el cuarto paso de mi raciocinio. Los requisitos para superar un esbozo de concepción programática, de las condiciones para superar, no es un sistema que es todo o nada. Es la descripción de un camino, de un rumbo. Y voy a describir ese rumbo en un nivel que no es ni mucho próximo a que existe, ni mucho distante de que existe. Un nivel intermedio, porque esto es conceptualmente interesante. Pero no sirve para la política práctica. Porque en la política práctica ese nivel intermediario de propuesta es distante de más de lo existente para parecer factible y no distante el suficiente para entusiasmar. Y por eso en la práctica del discurso político es necesario combinar lo práctico con el profético. Los primeros pasos con la visión de un otro futuro. No es que aquí voy a optar por la frieza escolástica, que no serviría para el ambiente de la lucha, pero es el mismo ideal. El primer conjunto de requisitos son los requisitos educativos de mentalidad, la manera de pensar y de formar a las personas. Esta economía de conocimiento exige una forma específica de educación que tendría que ser generalizada en la nación. Y sus características son cuatro. Primero, que privilegie las capacitaciones analíticas y sintéticas sobre la información y la memoria. En mi país, en Brasil, por ejemplo, nuestra cultura se caracteriza por una gran anarquía creadora, mas el sistema de educación se caracteriza por un enciclopedismo raso y dogmático. Como si el objetivo de la escuela fuese transformar un joven brasileño del siglo XXI en un niño francés del siglo XIX. Es una guerra contra nosotros. La segunda característica de esta educación pública es que en la abrangencia en el contenido, porque las capacitaciones no se adquieren en un vacío de contenidos, preferir la profundidad selectiva a la abrangencia superficial, el ensino por proyectos, por temas. La tercera característica es organizar la enseñanza cooperativamente, como se organiza la ciencia avanzada, en equipos de estudiantes y de profesores y de escuelas. Y la cuarta característica, la más importante y la más distante de nuestra práctica actual, es que sea dialéctica. Toda la materia debe ser enseñada al menos dos veces, de dos puntos de vista contrastantes. Jamás una vez es la única forma de libertar la mente. Los currículos nacionales que existen en el mundo son una especie de infantilización de las ortodoxías de la cultura universitaria que procuran naturalizar el vínculo entre materia y método. Por ejemplo, economía. No es el estudio de la economía. Economía es el estudio y un método descoberto por los teóricos marginalistas en el fin del siglo XIX. Y lo que ocurre en la educación pública es que esas ortodoxías ortuzas son proyectadas para abajo para emascular a los jóvenes y entregarlos a las etapas superiores de la educación pública preparados para una vida de servidumbre intelectual. Y lo que necesitaría hacer es organizar una educación básica más profunda que la educación universitaria, que inmunizase a los jóvenes contra ese servilismo intelectual y crease un ambiente propicio a la economía del conocimiento. El segundo requisito es fortalecer la capacidad de cooperar el acúmulo de capital social. No es la misma cosa que las instituciones. ¿Y cómo es esto? ¿Es una fatalidad que o existe o no existe? No. Podemos influir en la capacidad de cooperar por un conjunto de iniciativas. Educación cooperativa. Involucrar la sociedad civil organizada junto con el Estado en la provisión competitiva y experimental de los servicios públicos. Instituir el principio de un servicio social y obligatorio en nuestros países. Todo el grupo debe tener dos funciones. Una en el aparato productivo y otra en cuidar de los otros. ¿Cuáles son las fronteras del egoísmo familiar? La tercera característica es la característica institucional, el requisito institucional y jurídico. No hay como avanzar en ese camino sin reinventar el contenido institucional de la economía del mercado. Los economistas pensan así. Un contrato es un contrato, propiedad es propiedad, mercado es mercado. Como si tuviera un contenido jurídico predefinido. Los juristas saben que eso no es verdad. Y que la economía del mercado no tiene una forma singular, natural y necesaria. hay etapas a percorrer. La primera etapa es coordenar para aprovecho de un número mucho mejor de agentes económicos el acceso a los recursos y oportunidades productivas críticas. Crédito, tecnología, conocimiento avanzado, práctica avanzada. No basta prover acceso separadamente a cada acceso, es necesario coordinar. Ahí surge una segunda etapa de empezar a construir una arquitectura institucional nueva de la economía del mercado. En el mundo hoy, básicamente, hay dos formas de relación entre gobernos e empresas. Hay el modelo americano de un estado que regula las empresas a distancia y hay el modelo del nordeste asiático de formulación de una política comercial e industrial unitaria impuesta de arriba para abajo por la burocracia del estado. Necesitaríamos de una tercera forma, de formas pluralistas, variadas, descentralizadas, participativas, experimentales, de parcería entre los agentes públicos y privados. experimentando las diferentes maneras de promover esta diseminación de la vanguardia productiva. Y entre estos agentes, sobre todo las pequeñas y medias empresas, lo que llamamos la concorrencia cooperativa. para que puedan cooperar, alcanzando economías de escala, compartiando recursos, al mismo tiempo, que continúan a competir con los operadores. No es una necesidad. fue en esta base que se organizó la disminución la disminución de la salud familiar para la disminución empresarial en el país como la ciudad de México en el año 2019. Y ahí avanzamos para una tercera etapa, más radical en el futuro, que es variar los regímenes de propiedad y de contrato. Para que la economía de mercado nos sea presa a una única forma dogmática de descentralización económica. Por más raciales, desintegradas, derivadas de la propiedad, que reciben posibilidades de contrato de un conflicto o relacionado entre los agentes económicos. Los regímenes de casa son los regímenes. Desde el debate geológico tradicional, hace 200 años, estábamos contra el mercado. más Estado, menos mercado, más mercado, menos mercado, síntesis de Estado, mas la vida es la vida. Esto es inovar el contenido institucional, inovar el contenido institucional. Ahora, hay condiciones en la cultura y en la política que torna más o menos probable que consigamos preencher estos requisitos. En la cultura, radicalizar el impulso experimentalista en todos los departamentos de la vida social. ¿Cómo? ¿Cómo? Por esa sensación que América tiene un institucional. Mas también creando, el Estado creando facilidades para que los adultos luten de carrera durante su actividad, para que continúen en el ser del mundo. Si tú eres un objetivo de la política del Estado. Y en la política, lo que necesitamos es una democracia de alta energía. No una democracia como las democracias sonolentas del Atlántico Norte, que necesitan de guerras y de colapsos económicos para propiciar los cambios. Una democracia que derrube el gobierno de los vivos por los muertos. Y que disminúa la dependencia de cambio en relación a crisis. Por tanto, iniciativas institucionales que aumenten la temperatura de la vida. El líder de participación popular organizada en la vida pública. No hay que escoger entre una política institucional fría y una política caliente anti-institucional. No hay que escoger entre una política institucional. Hay que construir instituciones que eleven esas temperaturas. Segundo, acelerando el impacto de la vida. Cuando hay un impacto, resolver el impacto rápidamente. por elecciones animadas o con platicismos y referendros programáticos aparecen. Y tercero, al mismo tiempo que fortalece la capacidad de iniciativa central fuerte, permitir a partes del país, a provincias, a municipios, divertir de la solución nacional predominante. Y construir contra los modelos del futuro nacional. Todo esto es una manera de intensificar la vida política al servicio del experimentalismo radical. Y esta es la base política y cultural de una forma radicalizada y diseminada de la economía del conocimiento. Ahora, termino mi argumentación con una alusión al significado de valor que hace propuesta para el debate ideológico y para nuestros países. El debate ideológico. La comprensión superficial del contemporáneo del debate ideológico, que es el debate entre los que priorizan la libertad y los que priorizan la economía. y para los que priorizan la libertad ideológico. Y, como ver, la libertad ideológica es igualdad de un nivel más para por esta redistribución compensatoria, es dorar la pílula del modelo económico como en Brasil y país. Es decir, la única idea política es la idea de una sueccia tropical. Hay muchos socios, socios liberales, socios democráticos, ciertos socios, diger los políticos, los socios, las mujeres, que la ayuda. Esto es un esfuerzo, el poder de la ayuda, las fuerzas, pero el poder social es la ayuda. Acepta a la paz y otras cosas, y el instrumento para ser mayor, para construir, para renovar. La nación necesita ser abordada, no es un conjunto de identificar, abordar, pero con un conjunto de capacidades a ese paz. Este es el gran tema, en que el objetivo superior de la política es el engrandimiento de las personas comunes, y el empoderar, el objetivo superior de la política no es humanizar la sociedad, es civilizar la humanidad. Y el objetivo superior de la política es el engrandimiento de las personas comunes, y el objetivo superior de la política. El objetivo superior de la política es el engrandimiento de las personas comunes, y el objetivo superior de la política. El objetivo superior de la política es el engrandimiento de las personas comunes, y el objetivo superior de la política. En el último periodo histórico, en mi país, en Brasil, más en otros también, el sistema fue democratizar la economía del lado de la demanda. El consumo es difícil que vivimos en Brasil, en Brasil, en Brasil. Y esto era posible cuando se ofrece la demanda de la demanda. Después, cuando destruimos los defensores del sistema, se ofrece la demanda de la demanda de la demanda de la demanda artificial. Hay un modelo económico por el entendimiento del hogar. Saben que en todo el mundo, cuando los servistas generaron fe en el partido, se fijaron que el entendimiento del hogar. De esta forma fácil. Y después, cuando el entendimiento del hogar, se organizó las finanzas públicas, y se inició para la capacidad de acción del hogar, llegó a poder un grupo de personas que tenían unas reservas. Es decir, la demanda de la demanda artificial, hemos planteado una demanda de la demanda artificial y de la demanda artificial. El mundo fue alegre la vida, y fue la parte que más servió en el mundo mundial. La lección de la historia es invariable. La religión no es siempre exterminada, pero la obediencia es aplicada en variabilidad. Y es eso que ocurrió entre nosotros. Estamos donde estamos, llegamos donde llegamos. En esta situación en que tenemos ahora que construir un nuevo proyecto productivista. En la construcción de este proyecto enfrentamos un impedimento y contamos con una ventaja. El impedimento es el colonialismo mental. La idea es que tenemos que recibir una licencia de los países de referencia para ser ahí por aquí. La vitalidad. 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 final con el profesor, pero me gustaría que alguno de ustedes hiciera un comentario, alguna pregunta y tuviera alguna participación en esto que hemos escuchado. Tenemos acá personas que han sido ministros de Educación, así que también de la provincia, o sea que tenemos gente que puede pensar muy bien. Quería hacerle una consulta, hay una empresa muy importante en la República Argentina que es Medics, que es una empresa que crea incubadoras para los primeros días de los recién nacidos. Habla más, como más vocalizado, porque si no no lo hablo. Esta empresa tenía un déficit de producción en sus líneas internas con más de 3.000 empleados. El dueño de la empresa contrató personal, pensadores de la Universidad Berkeley y en un mes llegaron a la conclusión de que los empleados no estaban involucrados emocionalmente con el trabajo que hacían. Tenían las mejores máquinas, pero no podían exportar. Al cabo de dos meses de trabajar con ellos, se les llevó durante un mes familias y niños para los cuales ellos trabajaban. Estos niños recorrían las líneas de producción con los empleados y ellos les explicaban cuál era el trabajo que hacían. El impacto fue altísimo en esta empresa, una vez que estos empleados se involucraron emocionalmente con el trabajo que desarrollaban. Pudieron trabajar, pudieron poner esas máquinas en funcionamiento y al cabo de 90 días, esta empresa estaba exportando el doble y generando el doble de producción aquí en la Argentina para consumo interno. Quería saber su opinión acerca de esta nueva tendencia de la economía, de la producción y del trabajo emocional de los empleados. Ella dice que hay una empresa en la Argentina que hacía incubadoras para niños cuando en los primeros días se tenían problemas para los pulmoncitos y que los empleados no se comprometían, no los veían comprometidos a los empleados con la fabricación de estas incubadoras. Gracias. 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 La economía del conocimiento, sobre todo en el área de alta tecnología, está dominada por mega empresas, empresas globales. Y lo que son las pequeñas empresas, de un lado hay los startups en el área de alta tecnología, que es una franja muy pequeña de personas que buscan se transformar en grandes empresas. Pero no es un modelo abierto para la mayoría. Y de otro lado hay la pequeña empresa tradicional familiar, atrasada, que es el ambiente tradicional de la pequeña burguesía emprendedora. Típicamente retrógrada, típicamente dependiente de arrojo familiar y autoexplotación. Eso no es suficiente. Ese es el problema. ¿Cuál es la base social concreta para un proyecto como este? Voy a tomar el ejemplo de mi país, de Brasil. Tenemos en Brasil ahora una segunda clase media, mestiza morena, de millones de personas que vienen debajo, que trabajan en pequeñas empresas o pequeños servicios, estudian a la noche, se filian a nuevas iglesias y clubes y tienen una cultura de autoayuda e iniciativa. Son órfanes de proyecto político. No creen los políticos y los partidos. Atrás de ellos viene una maja de trabajadores, aunque pobres, pero que asimilaron la cultura de esta pequeña burguesía emprendedora. Trabajan a veces en dos o tres empleos, día y noche, como pequeños falsos. Esa gente que llamamos los emergentes y los batalladores, son la vanguardia del pueblo brasileño. Y ellos no tienen un destino en el sistema productivo adecuado para sus ambiciones. Ahí hay algo fatal para la izquierda, y hablo como un hombre de izquierda. La izquierda europea en el siglo XX definió la pequeña burguesía como inimiga. Y la pequeña burguesía se transformó en sustentáculo de los movimientos de derecha. Esto fue una parte de la calamidad europea. Yo no quiero repetir esa narrativa en mi país. Ahora hay más pequeños burgueses en el sentido subjetivo de aspiración de que hay proletarios en el mundo y en nuestros países. Es necesario ganarlos para un proyecto generoso y transformador. Esta es la base. La base es una mayoría política y social que afirma la primazía de los intereses del trabajo y de la producción sobre los intereses del rentismo financiero y del extrativismo desindustrializante. Mas falta el contenido estratégico e institucional. Y este era el objeto de mi ponencia. Es para ganar este mundo y transformarlo en la base social concreta de una alternativa productivista. Es posible democratizar la economía del lado de la demanda solo con dinero. En el caso recente, el dinero de las commodities, la riqueza fácil de la naturaleza. Mas no es posible democratizar la economía del lado del lado de la oferta solo con dinero. Ahí se necesita la innovación institucional, que es una tarea mucho más ambiciosa. Esta es la puerta de entrada para esa alternativa. Es eso que necesitamos hacer hoy. Inventar un nuevo desarrollismo que no puede tener el contenido del desarrollo del desarrollo del desarrollo del siglo pasado. En Argentina, por ejemplo, no puede ser la alianza de que se confundirse con el justicialismo de aquella época. Necesita tener un otro contenido y abrirse para ese mundo de la cultura de autoayuda e iniciativa con un horizonte transformador y un contenido institucional. Ahora tiene que enfrentar esa realidad del nuevo vanguardismo productivo en el mundo. Ese es el punto de partida para un gran debate nacional en Brasil y Argentina hoy. Está ligado a la cuestión de la unión sudamericana. Vea, nosotros organizamos Mercosur, por ejemplo. Voy a decir con toda franqueza, es un cuerpo sin espíritu porque es un arreglo comercial. El proyecto regional más poderoso en el mundo fue la Unión Europea. La Unión Europea tuvo dos presupuestos. Una es poner fin al siglo de las guerras europeas y establecer la paz perpetua en Europa. Y el segundo presupuesto fue organizar un espacio político para un modelo de vida social y económica diferente del modelo de Estados Unidos. ¿Cuál es el equivalente en América del Sur? No puede ser un arreglo comercial de discutir tarifas y ventajas para ese o aquel empresario. Falta el espíritu, falta el proyecto. El proyecto es ese. Es un nuevo productivismo. Esta es la base para la unión sudamericana. Gracias. Gracias, profesor. Me hicieron pedido de la palabra Iván y Torcuato. Iván. Sí, gran parte de la pregunta ya la contestaste con tu respuesta anterior, pero te hago la siguiente pregunta. En tu charla hablaste del colonialismo mental y diste el ejemplo, que podría ser el ejemplo la derecha, esto de acudir a los mercados y pensar que uno tiene que ser obediente. Pero en la Argentina, por lo menos, uno creo que podría decir que también hay un colonialismo mental de la izquierda, que se ve en esta idea que va a lo contrario de algo que dijiste vos. Dijiste en su momento que nadie debería condenar a una persona a hacer el trabajo que puede hacer una máquina. Nadie podría condenar a una persona a hacer el trabajo de una máquina. Que hace una máquina. En los partidos de izquierda en la Argentina, en alguno de los gremios, uno podría decir que la principal meta es precisamente lo contrario de eso. Que las personas sigan haciendo el trabajo que hoy podría ser una máquina. ¿Cómo ves el colonialismo mental dentro de la izquierda de Argentina, de Brasil y cuáles son los mecanismos también para romper el colonialismo de ese lado? Porque son interlocutores necesarios para este productivismo. No es posible perder ese debate. La única manera de perder ese debate es no tener el debate, que es lo que ocurre en la práctica. No es posible, eso no hace sentido. Si. 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 Comprendo, porque vamos a ver, por ejemplo, las relaciones de trabajo. Permítanme abordar sobre esta perspectiva. El derecho existente de trabajo defiende los intereses de una minoría organizada de los trabajadores, sediados en los sectores intensivos en capital. Euskeriment es la religión del derecho adquirido, en detrimento de la mayoría informal, no registrada, desorganizada en los sectores descapitalizados de la economía. Esa es una posición falsamente presentada como el interés popular y nacional. El otro es la posición neoliberal, flexibilizar. La flexibilidad es un slogan, un eufemismo para describir la destrucción de los derechos de los trabajadores. La solución es crear un nuevo derecho de trabajo para dominar, para governar esas nuevas relaciones de trabajo de la economía de conocimiento. Voy a dar un ejemplo práctico. Entonces, ¿quieren flexibilidad para poder tener relaciones contratuales, descentralizadas? Muy bien, pero no pueden pagar a un trabajador temporario o subcontratado menos que pagarían por un trabajo estable equivalente. Haberá una neutralidad de precio. Hay una serie de principios jurídicos concretos que permitirían superar, separar el objetivo legítimo de flexibilidad del objetivo inaceptable de desfavorecer a los trabajadores. Porque una dinámica de escalada de productividad solo es posible históricamente cuando hay una presión altista de retornos al fator de trabajo. ¿Y dónde está esta posición en nuestros países? ¿Quién es que está formulando esto? Nadie. No tenemos este debate idiota entre la religión de los derechos adquiridos y la doctrina neoliberal. Y esto es un ejemplo entre muchos de esa discusión que no existe, que es nuestra responsabilidad de establecerlo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Cuarto, y acá terminamos. Profesor, lo mío es muy breve. Ponete cerca y hablar, y hablar, tratar de hablar, también vocalizar. Lo mío es muy breve. Transmitió en su alocución una pasión tal que lo hizo oírse del micrófono en distintos momentos porque era como que quería estar con nosotros. Y se lo quiero agradecer particularmente como integrante del Senado y la frustración que me deja su alocución. Estoy tan convencido y comparto tanto lo que usted ha dicho que me da la sensación de que es muy difícil, en el marco político y económico en el que estamos, que sus ideas puedan ser predominantes en el siglo XXI. Es decir, mi frustración es cómo se hace para que algo tan complejo, pero tan cierto, pueda predominar en el siglo en el que estamos. Me parece que los factores de poder político y económico son demasiado fuertes para que su lucha, que comparto, pueda ser un triunfo. ¿Y cuál es la respuesta adecuada a esa su angustia? No, es que justamente yo se la estoy preguntando a usted. No, yo quiero preguntar a usted. Yo quiero que usted me lo cuente. Bueno, usted, porque esto es el mundo. Cuando se ve de lejos, es todo imposible. Hay una moralidad. Y la esperanza no es la consecuencia de la acción. No es la causa de la acción. La esperanza es la consecuencia de la acción. Entonces, Goethe decía que la postura del observador es siempre contemplativa, irónica y fatalista. Que el otimismo no es esperanza. El otimismo es una previsión de un estado de facto. La esperanza es una orientación existencial. Vamos actuar. Y actuando se descubre las contradicciones y las oportunidades. La experiencia de la gente jamás es una experiencia de fatalidad. Es una experiencia de victorias, derrotas, confusiones, inversiones. Esto es el mundo real. El otro es una ilusión. Hay ese montón de grandes intereses. Jamás es una moralidad que no conseguimos galgar. Hay solo una respuesta. Pensar, agir, hacer. Y la fatalidad comienza a ser desmoronada. Bueno, lo primero que quiero es, obviamente, agradecer al profesor Mangabeira una vez más. Porque cada vez que tengo la posibilidad y la oportunidad de estar y compartir un rato, no dejo de renovar esperanza y de sentirme absolutamente inspirada. Que creo que es un poco, en definitiva, la tarea que le toca a él. Desde el lugar que tiene, desde la profesión que eligió, desde todas las cosas que ha ido haciendo en su vida. Inspirarnos, cuestionarnos, interpelarnos, que la academia haga eso es maravilloso. También nos hace falta, en Brasil y Argentina, creo. Sobre todo en Argentina, puedo dar fe de esto, de justamente esa tarea también, de la sociedad, que es el sector de la academia, el sector del pensamiento, de los intelectuales, que justamente nos puedan poner en interpelación permanente a los que estamos en la acción política, a los que tenemos que justamente tener inspiración permanente para ser revolucionarios y reformistas y todo junto. Porque la verdad es que no tenemos un mundo que creo que nos satisfaga a ninguno de los que estamos acá. Yo, una de las cosas que quiero resaltar, profesor, que me parece que es una de las claves para la tarea política y para el rol del Estado en todo esto, es cuál es nuestra misión como políticos, cuál es la misión del Estado en una sociedad, cuál es ese rol. Y ahí, obviamente, para poder respondernos, necesitamos previamente qué concepción de la naturaleza humana tenemos, qué concepción de las relaciones y los vínculos humanos tenemos o nos importa tener. Y creo que hay una palabra que usted la dijo en un momento que es central en este debate, que es el ser humano y la trascendencia. Porque todo impulso productivista, todo impulso de innovación, todo impulso de reforma, cambio, creo que debe estar basado en esa visión trascendente del ser humano. Porque el problema que hemos tenido, básicamente, es el del ser humano como un objeto más, una parte de una máquina o el que hace andar la máquina o todas estas cosas que usted describió también en el fordismo, digamos, y en la industrialización o el sistema de industrialización que teníamos durante el siglo XX. Creo que lo que tenemos que empezar a internalizar es esta visión trascendente del hombre, del ser humano, que tiene un sentido, o sea, que tiene que tener un sentido. Todos nos damos un sentido a nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en el Estado o en la política permanentemente pensando ese tema, digamos? Porque a partir de que pensemos en la trascendencia del ser humano es que vamos a hacer modelos institucionales, de innovación institucional absolutamente diferentes a los que tenemos hoy, que son mucho más estáticos, que son mucho más de dominación o de colonización, como usted dice, ideológica o mental. Entonces, creo que todos estamos de alguna manera colonizados en esa cosa de mantenernos en un sistema que tiene discusiones de hace años, que son las mismas, que no se resuelven, porque evidentemente no se resuelven, y que siguen dando vueltas entre la izquierda, la derecha, el mercado, el Estado, la regulación, la no regulación, digamos, el Estado más chico, el Estado más grande, todo el tiempo en las mismas discusiones. Creo que su charla y su propuesta conceptual nos interpela a esto, a poder tener una visión realmente trascendente de la naturaleza humana, del ser humano, y a partir de ahí estar en movimiento permanente con nuestra cabeza, pero también con nuestra vitalidad y nuestra pasión, que es todo, que es un espíritu, que es un cuerpo, que tanto en Brasil como en Argentina es tan evidente. Yo sumaría Colombia, sumaría algunos otros países de América Latina, que también creo que vibran con esta pasión y con esta necesidad de buscar cosas nuevas que nos hagan más felices, en definitiva, porque lo que buscamos los seres humanos, creo, es ser felices. Y me parece que eso lo tenemos que tener muy claro los que hacemos política y los que pretendemos que haya una sociedad más feliz también. Así que le agradezco profundamente, cada vez que estoy con usted, siento que lo debería haber más seguido, para no tener momentos en los que uno aquieta su cabeza y tener la cabeza todo el tiempo en movimiento, en pensamiento, en reflexión, porque creo que nos hace falta a todos, a los que estamos hoy en el gobierno, a los que están en la oposición, a los que están en el mundo de la academia, a los que están también en el mundo del trabajo, de la producción, y creo que hay muchísimo capital en nuestros países para poder generar esos cambios, esa innovación y transformación que necesitamos. La política, si no es transformación, no es nada, o sea, no es política. Entonces, creo que con esto me quedaría, con la visión trascendente de la naturaleza humana y con la necesidad de que a partir de esa visión trascendente de la naturaleza humana, no dejemos nunca de hacer funcionar nuestra cabeza, nuestra capacidad de reflexionar y también nuestro espíritu para poder hacer más feliz a la sociedad y hacernos más felices a nosotros mismos en definitiva. Así que mil gracias de nuevo, profesor, por sus conceptos, por sus interpelaciones. Por supuesto que nos queda ahora trabajo por hacer, porque yo no sé la cantidad de anotaciones que he tomado, así que seguramente nos seguiremos viendo. También me parece que la idea de proceso, la idea de camino, la idea de un sendero que uno empieza o sigue, digamos, de alguna manera, con la acción permanente y la necesidad de transformación es una buena idea para no frustrarse también, porque esto no es cuestión de mañana tenemos todo el productivismo que necesitamos y que queremos y que realmente la potencialidad de nuestros países puede dar. lo vamos a ir consiguiendo, pero lo vamos a ir consiguiendo si atravesamos y desarrollamos esa tarea en el camino, en el camino. Es un camino, no es un momento quieto ni una foto, es una película. Así que muchas gracias, profesor, de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. De este modo damos por finalizada esta jornada. Agradecemos su participación. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias.